Malaya, el que en señores idolatra, y ahí en Madrid desperdicia sus dineros, se ha de hacer al salir una moatra. Arroyos de mi huerta lisonjeros, lisonjeros, mal dije, que sois claros. Dios me saque de aquí y me deje veros. Si corréis sordos, no quiero hablaros. Mejor es que corráis murmuradores, que llevo muchas cosas que contaros. Tenedme, aunque es otoño, ruiseñores, ya que llevar no puedo ruir criados, que entre pámpanos son lo que entre flores. Si yo tuviera veinte mil ducados, tiplones convocara de Castilla, de Portugal, bajetes mermelados, y a fe, que a la pajísima capilla ti orbas de cristal vuestras corrientes prestaran dulces en su verde orilla. Pájaros suplan, pues, faltas de gentes, que en voces, si no métricas, suaves, consonancias desaten diferentes. Si ya no es que de las simples aves contiene la república volante, poetas o burlescos sean, o graves, y cual que madrigal sea elegante, librándome el lenguaje en el concento, el que algún culto ruiseñor me cante, prodigio dulce, que corona el viento, en unas mismas plumas escondido el músico, la musa, el instrumento. Mas, donde ya me había divertido risueñas aguas, que de vuestro dueño os habéis con razón siempre reído. Guardad entre esas guijas lo risueño a este dómine bobo, que pensaba escaparse de tal por lo aguileño, celebrando con tinta y aun con baba las fiestas de la corte, poco menos que hacerse las ajudas con octava. Cantar pensé en sus márgenes a menos cuantas dianas manzanares mira, a no romadizarme sus sirenos. La lisonja, con todo, y la mentira, modernas musas de laonio coro, las cuerdas le rozaron a mi lira. ¿Valió por dicha leño mío canoro, si puede ser canoro leño mío, clavijas de marfil o trastes de oro? Sé que dad lo ha tratado como a río, puente de plata fue que hizo alguno a mi fuga quizá de su desvío. No, no, que aun a mí seré importuno, y no es mi intento a nadie dar enojos, sino apelar al pájaro de Juno. Gastar quiero de hoy más plumas con ojos y mirar lo que escribo. El desengaño preste clavo y pared a mis despojos. La adulación se queden, y el engaño, mintiendo en el teatro, y la esperanza dando su verde un año y otro año. Que si en el mundo hay bienaventuranza, a la sombra de aquel árbol me espera, cuyo verdor no conoció mudanza. Su flor es pompa de la primavera, su fruto, o sea lo dulce o sea lo acedo, en oro engasta, que al romperlo es cera. Allí el murmurio de las aguas ledo, ocio sin culpa, sueños sin cuidado me guardan, si acá en polvos no me quedo, molido del dictamen de un letrado, en la taona de un relator, donde siempre hallé para mí el rocin cansado. Dichoso el que pacífico se esconde a este civil ruido, y litigante, o se concierta o por poder responde, sólo por no ser miembro cortellante, de sierpe prodigiosa, que camina la cola como el jámbaro delante. Oh, soledad de la quietud divina dulce prenda, aunque muda, ciudadana del campo y de sus ecos con vecina, sabrosas treguas de la vida urbana, paz del entendimiento, que lambica tanto en discursos la ambición humana. ¿Quién todos sus sentidos no te aplica? Polme sobre la mula, y verás cuánto más que la espuela esta opinión la pica. Sea piedras la corona, si oro el manto del monarca supremo, que el prudente, con tanta obligación no aspira a tanto. Entre pastor de ovejas y de gente, un político medio lo conduce del pueblo a su heredad, de ella a su fuente. Sobre el aljófar que en las hierbas luce, o se reclina, o toma residencia a cada vara de lo que produce. Tiéndese, y con debida reverencia responde la alta gamba al que le escribe la expulsión de los moros de Valencia. Tan ceremoniosamente vive, sin dársele un cuatrín, de que en la corte le den título a aquel o el otro prive. No gasta así papel. No paga aporte de la gaceta que escribió las bodas de doña Calamita con el norte. Del estadista y sus razones todas, se burla, visitando sus frutales, mientras el ambicioso sus vaibodas. No pisa pretendiente los umbrales del que trae la memoria en la pretina, pues de ella penden los memoriales. El margen de la fuente cristalina, sobre el verde mantel que da a su mesa, platos le ofrece de esmeralda fina. Sírvele el huerto con la pera gruesa, émula en el sabor, y no comprada, de lo más cordial de la camuesa. A la gula se quede en la dorada rica vajilla el bacanal estruendo, mas basta, que la mula es ya llegada. A tus lomos, oh Rusia, me encomiendo.